Panorama Federal Aniversario Hito peronista El presidente Fernández reinauguró el Hotel 6 de la Unidad Turística de Chapadmalal, cerrado hace 15 años. La reapertura del complejo se realizó en el marco de los homenajes por los 70 años de la muerte de Eva Perón. Santa Fe Capacitación en oficios Más de 26.000 jóvenes realizan talleres formativos con una inversión provincial de 2.500 millones de pesos. Buenos Aires Vacunas pediátricas El gobierno bonaerense habilitó la inscripción para inocular a niñas y niños de entre 6 meses y hasta 3 años. También anunció que desde la primera quincena de agosto se aplicará sin turno el refuerzo a la población de 3 y 4 años. Cambio climático Entre ríos La provincia registró las temperaturas mínimas más bajas de otoño e invierno de los últimos 8 años. Investigación Especie amenazada Un estudio del CONICET advertió sobre la caída de la población del tatucarreta por la deforestación en el Gran Chaco. La investigación sobre el armadillo más grande mostró que sobrevive sólo en áreas protegidas que representan el 10% de su hábitat natural. Chubut Sin clases por la nieve, por segundo día, varias escuelas de la zona cordillerana y la meseta chubutense permanecieron cerradas. Incendios forestales Focos activos El Servicio Nacional de Manejo del Fuego informó que se controlaron las llamas en Entre Ríos y se detuvo el avance del fuego en Santa Fe. El organismo también comunicó que están extinguidos los incendios que afectaban a El Carmen en Jujuy. Ciudad de Buenos Aires Protesta Trabajadores y jubilados del Estado porteño realizaron una manifestación contra el vaciamiento de la obra social OBSBA. Más información en telan.com.ar Trabajadores y jubilados del 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 T